Vamos ahora hasta el Perú, allí más de 600.000 peruanos mayores de 60 años no cuentan con un seguro de salud. Realidad que analistas concluyen no garantiza calidad de vida a ese sector de la población. Espera lo que el destino le depare. Desde hace 40 años Jesús ocupa esta esquina en el centro de Lima donde vendía anteojos. Su mayor temor, caer enfermo. Y es que no cuenta con seguro de salud. Yo iría a pedir limón para juntar un poquito de plata, alguna cosa, molestar a la gente para tener plata para poder curarme. Si no habrá que esperar lo que yo diga. En Perú, el 23% de los adultos mayores no cuenta con seguro de salud. Así lo revela un informe del Instituto Nacional de Estadística. Para el Programa de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, tal situación es consecuencia, entre otras cosas, de la informalidad. Dos tercios de la economía globalmente en el Perú es informal y la mayoría de población insertada en ese circuito de economía informal no ha tenido la oportunidad o la disponibilidad de generar recursos para el largo plazo, para la edad de retiro. De su parte, el gobierno pretende universalizar la seguridad social a través del Sistema Integral de Salud, programa social que por el momento solo atiende al 32% de adultos mayores. La mayoría de ellos en situación de pobreza. Para algunos parlamentarios, no es suficiente. Es un paletivo, pero sin duda hay que hacer una cosa mucho más integral, ¿no? No solamente se trata de atención en salud, se trata también de una vida digna. Falta todavía medicinas, falta mayor cobertura, pero de alguna manera está ayudando a atender algunos casos. Otro problema para los más de 2.900.000 adultos mayores peruanos es la falta de médicos especialistas en geriatría, debilidad reconocida por el propio Ministerio de Salud. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú.